¡Suena! ¡Suena! ¡Sport ilegales! Versus Constructora BWM ¡Sport ilegales versus Constructora BWM! ¡Yangotora Thiago! ¡Convecciones Guevara! ¡Convecciones Guevara, papá, lo máximo! Manu Contigo Promotora Thiago ¡Ahora! Sé que te pasa corazón ¿Será que otra vez me pido de un lecho? Me gustaría saber si es tu es amor No te apresures, hoy solo es ilusión ¿Será que dudas hoy encuentras feliz? En mi pasado fue nuestro yo Sufrí ¿Será que dudas hoy encuentras en mí? En mi pasado fue mucho yo sufrí Es tan bonito ese mi amorcito Me gustaría tenerlo a mi lado Sin miradita Me tiene hechizada Y su sonrisa Y su sonrisa Y su sonrisa en mí Mi corazón Deleito es Perú para ti ¡Gana! Promotora Fernández ¡Y la palma que suele! ¡Eso! ¡Y la palma que suele! ¡Eso! 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 Mi amorcito ¡Eso! Tú me enamoraste Mi amorcito Tú me enamoraste ¡Eso! Versus Piura A la cancha Por favor San Aguila Versus Piura A la cancha ¡Ay! ¡Eso! ¡Estreleita Perú! De la promotora Fernández Rinaciera Santo Domingo Promotora Diego ¡Ey! Y Melina Asensio ¡Vamos! ¡Vamos!